Les presento los amortiguadores con sistema de ajuste En lo personal es la primera vez que me toca instalar amortiguadores de este estilo Está super fácil, vienen con tres modos de ajuste Aquí vienen las instrucciones que es el regular, el firme y el extra firme Usualmente ya vienen ajustados con la letra F que es el firme Pero aquí tu tienes la opción de darle regular, firme o extra firme Como se ajusta, tienes que presionar el amortiguador todo hacia abajo Alinearlo con esta marca que está aquí, con esta flechita Cuando escuches un clic, ahí empiezas a rotarlo hacia este lado, aquí Y lo dejas en la letra deseada que es R, F y X, F Super fáciles de instalar, ahí les paso el dato por si algún día les toca Como les vuelvo a mencionar, a mí es la primera vez que me toca instalar este estilo de amortiguadores Pero pues nada del otro mundo, saluditos, bonito día, ánimo